Hola que tal gente de youtube, saludos amigos gamers En este video tutorial te vamos a enseñar a como obtener cualquier tipo de coche gratuitamente Y como obtener dinero ilimitado sin la necesidad de mod menu Así que para poder realizar este glitch es importante que sigas las siguientes recomendaciones Para obtener cualquier tipo de coche gratis es importante que tengas cualquier tipo de garage Cualquiera de los que están ubicados en el mapa de los santos En este caso como yo soy nivel 14 pude comprar un garage pequeño que es este que está ubicado acá Si apenas estás empezando y tienes poco dinero te recomiendo que compres este garage Porque tiene ubicaciones importantes y otros elementos que vamos a explicar en dicho tutorial Si tienes mayor cantidad de dinero y también lo quieres practicar Te recomiendo que tengas al menos el apartamento que está ubicado en la zona de Eclipse Tower En este caso tiene un garage que puede abarcar hasta 10 vehículos El segundo paso es que cada garage tiene que estar full, en este caso lleno de vehículos En mi caso como voy a utilizar este garage que está acá, el garage pequeño Tiene solamente dos vehículos De los cuales los vamos a llenar con vehículos de la calle Si vas a utilizar en este caso el garage de Eclipse Tower O otro apartamento de lujo de un garage bastante amplio Tienes que llenarlo de cualquier tipo de vehículos Los que tú quieras, de preferencia que sean coches de la calle Cumplidos ya estos dos pasos fundamentales El tercero y también más importante de todos Es que tienes que tener cero de dinero en el banco Repito, cero de dinero en el banco Una cosa es tener dinero en el banco Y la otra es tener dinero que está fuera del banco Si puedes observar, yo tengo cero dinero en el banco Y tengo 2.200.000 dólares Si te preguntas como obtuve toda esa cantidad de dinero Con este glitch, empezando con 50.000 dólares Que obtuve de emisiones Empecé a repetir el glitch Y en 45 minutos a 1 hora y 20 Pude tener esta cantidad de dinero Es decir, que en 80 minutos ya tienes todo esto Y a partir de aquí te voy a enseñar Los próximos pasos para poder tener cualquier tipo de coche Totalmente gratuito Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya teniendo el garage full de vehículos O lleno de vehículos en este caso Y tenemos acá cero de dinero en el banco El próximo paso es que la cantidad de dinero Que tengas afuera del banco Tiene que ser exactamente igual A la cantidad de dinero que cuesta el coche En este caso, si yo entro al teléfono Voy a internet Y voy a viajes y transporte A Legendary Motorsport Voy acá a ordenar por precio Vamos a poner de mayor o menor Yo voy a comprar, en este caso El Proyente 20 Que me cuesta 2.200.000 Si tú quieres comprar un vehículo de menos costo Cuando estás empezando Por ejemplo, un coche de 50.000 O 40.000 Vamos a pasar para acá Si quieres empezar, por ejemplo Con las motocicletas Que cuestan 75.000 dólares Todos los procedimientos que voy a enseñar acá Y hacerlos tal cual Y a medida que vayas incrementando tu cantidad de dinero Vas comprando coches más caros También, si quieres comprar otro tipo de coches Puedes entrar acá Perfectamente a esta opción Y aquí también hay otros tipos de vehículos Que tú puedes comprar Haciendo el mismo glitch Entonces, ¿qué vamos a hacer ya cumplido todo esto? Vamos a llamar un taxi El taxi es elemento fundamental Sin él no lo vamos a poder realizar Vamos a llamar un taxi Perfectamente Vamos a esperar a que atiendan Perfectamente No nos atendieron Vuelvo a marcar Perfectamente Muy bien, ahí está Perfectamente, ya llegó ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a subir al taxi Y lo único que hay que hacer Es que te traslade en algún sitio A algún lugar Si estás en el sitio donde estoy yo Que es el sitio mejor recomendado Para hacer este glitch Con la palanca izquierda Lo vas a mover Hasta ubicar este sitio Donde puedes observar la tienda de ropa Tienes allí El taller de los santos Custom Tienes la tienda de los stats Y el de las vencidas Esa zona que tienes allí en el mapa Si presionas Start Y vamos al mapa Es esta zona que tenemos acá Al lado derecho Bastante recomendado Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a esa zona Confirmando el destino con X Presionas el botón de arriba Vamos a Internet Vamos a Viajes y Transporte Legendary Moses Ford Ordenamos de mayor a menor Perfectamente Y vamos a buscar el T20 Repito Tienes que tener la cantidad exacta de dinero Yo voy a elegir el verde Lo voy a comprar Perfecto Y aquí me salen las opciones Para elegir donde quiero que llegue Repito Los talleres En este caso Los garage Tienen que estar full Yo voy a elegir el garage Que tiene solamente dos vehículos Y lo voy a guardar En el de arriba Entonces Para que el glitch Funcione perfectamente Justamente cuando nos bajemos del vehículo El taxista nos va a cobrar Después que nos cobre la tarifa Presionamos X Y nuevamente Volvemos a apretar X Para confirmar Atentos Que aquí viene el procedimiento Estamos acá Aquí acaba de cobrar X Y X Allí está Lo acabamos de comprar Y solamente me descontaron 17 dólares Que fue el costo del valor del traslado Y mantengo mi cantidad de dinero Perfectamente Te recomiendo que sean Aquí está Ya lo hemos recibido el T20 Ya está en el taller Te recomiendo que sean Autos de la calle Porque cuando tú compras el vehículo Va a sustituir El que tienes en el garage Perfectamente Voy a ir a toda velocidad A ver A mi T20 Que acabo de comprar Mira la cantidad de dinero que tengo 2.199.983 Perfectamente Totalmente gratis Esto está de maravilla Este glitch Este truco Que está todavía funcionando Vamos a retroceder acá Perfectamente Vamos a toda marcha Muy bien Voy a descender Y voy a entrar Al garage Muy bien Vamos a esperar Ok No está Vamos a volver a salir Para ver si nos lo vuelvan a colocar A menos que lo hayamos enviado A otros de los Al apartamento Vamos a esperar un poco Vamos a ver Voy a llamar al mecánico Para confirmar Perfectamente Eclipse Tower Aquí no está Estamos esperando No lo han traído todavía Aparece el mensaje Sin embargo El coche no lo han traído Vamos a esperar a que llegue Sin ningún tipo de problemas Ya lo acabamos de comprar Vamos a esperar Generalmente Tarda en aparecer Desde unos 30 segundos Hasta unos 2 minutos Perfectamente Seguimos esperando Allí está Tu nuevo T20 ya se entregó Vamos a entrar Al garage Perfectamente Aquí lo tengo Tengo mi T20 Fabuloso Excelente Ahora que vamos a hacer Si tu quieres tener Bastante dinero En gran cantidad Te recomiendo Que hagas lo siguiente Vamos a salir Perfectamente Y vamos a repetir El glitch Vamos a repetir El glitch Perfectamente Vamos a salir Del garaje Muy bien Para que funcione Tenemos que tener La cantidad De 2.200.000 dólares Como nos faltan 17 dólares Generalmente Si asesinamos A algunos humanos Nos van a dejar La cantidad De dinero Que estamos buscando Vamos a ver Ahí está Tenemos 2.221.000 dólares Perfecto Hemos alertado A la policía Aquí Lester No me funciona Por el nivel Que tengo Voy a tratar De esperar A que lleguen Las patrullas Y para poder llegar A la cantidad Exacta De 2.200.000 La recomendación Es que vayas A la tienda De los snacks Y compres Algunos snacks Hasta llegar A 2.200.000 Vamos a esperar A desfistar Un poco A la policía Perfectamente Muy bien Vamos esperando Aún no se han ido No puedo Desfistarlos Seguimos esperando Perfectamente Y bueno Voy a aprovechar La oportunidad Para mandar saludos Al amigo Daniel Salazar Vamos a mandar saludos También a PlaceLike A Anuke A mi amiga Diabólica Mandamos saludos Al amigo Pipe Desde Colombia Al amigo Mario Darash Desde España Perfectamente Allí está Acaba de Desaparecer Vamos a ir A la tienda De los snacks Muy bien Estoy llegando A toda marcha A toda velocidad Me voy a quitar El arma Voy a hacer Que se alerte Allí La persona De la tienda Muy bien Y compramos Algunos snacks Estoy comprando Si Nos quedamos En este caso Como está allí Que ocupe Todo Simplemente Me cubro Select Inventario Accesorios Perdón Snacks Y consumo Varios snacks La intención Es que se consuma Algunos Para Yo poder Volver a comprar Y gastar Y quedar En la cantidad Exacta Vamos a entrar 4 dólares 4 dólares Te vuelvo Te vuelvo a repetir Si estás empezando Te recomiendo Esta ubicación Porque está perfecta Para ir y regresar Que vamos a hacer Nos va a ubicar La ubicación Palanca izquierda Movemos hacia la derecha Y ahí está Y ahí está Ubicamos la zona La zona del mapa De la tienda De los Etnas Tiendas de ropa Las vencidas Y el mapa Seleccionamos con X Y ahora presionamos El de arriba Vamos a internet Viajes y transporte Legendary Motorsports Ordenamos de mayor a menor Para que nos salga Automáticamente el T20 Lo seleccionamos Eliges el color Lo compramos Perfectamente Y nos metemos allí En el garage Donde lo vamos a guardar Yo voy a elegir Abajo esta abajo La opción de abajo El oracle Para que sustituya A ese coche Simplemente Esperamos que el taxista Nos traslada al sitio Más cercano posible Y justamente Cuando nuestro personaje Se baja y nos cobre Presionamos X Y volvemos a presionar X Para confirmar Vamos a esperar Vamos a toda marcha Perfectamente Vamos a esperar Que el termine De llegar en el sitio Este Grix es fabuloso Si tu Tienes menos cantidad De dinero En este caso Para llegar a los 2.200.000 Empieza con coches De 30.000 Y funciona perfectamente O si quieres Intentarlo con un poco Más alto También Ya estamos llegando Prestar atención Perfectamente Se está estacionando Ahí estamos llegando Cobrando X Y X Ahí está Lo acabamos de comprar Solamente Nos descontó 20 dólares Y hemos comprado Otro T20 Gratis Perfectamente Repito Si tu Estás empezando Desde cero Tienes cero En este caso Dólares Haz algunas misiones Llega 30.000 50.000 70.000 Dólares Y haz este Grix Comprando varios vehículos De 70.000 Los vendes Acumulas dinero Compras uno más caro De 150.000 Compras varios Haciendo el mismo método Los revendes Y vas subiendo La misma cantidad Hasta llegar al tope Este Grix Funciona para todos los vehículos Si no quieres comprar En este caso T20 Puedes comprar Osiris O puedes comprar Adder O puedes comprar Cualquier otro deportivo Siempre y cuando Tengas la cantidad Exacta De dinero En el banco Vamos a A tomar el coche Que vamos a hacer Ahora voy a repetir El Grix Primero vamos a ir Hacia En este caso Hacia el Garage Para que puedas Observar el T20 Perfectamente Vamos a toda marcha Esperando que no nos entreguen Repito Esto generalmente Tarda desde unos 30 segundos Hasta unos 2 minutos En aparecer Hasta 3 minutos En algunas ocasiones Vamos a ir acá Perfectamente Vamos a descender Esperemos Por eso que es importante Que le des like Comente Te suscribas Y actives la campana De notificaciones Para seguir trayendo Cliches como este Super llamativos De lujo De verdad Porque a veces Hay jugadores Que no tienen La cantidad de dinero Entonces tienen que estar Detrás de un modder Para que les deje dinero Y esto no puede ser Allí está Acaba de llegar el T20 Vamos a entrar al Garage Perfectamente Ahí está Tengo 2 T20 Perfectamente Muy bien Voy a salir Voy a dejar el Garage lleno Para dirigirme ahora Para hacer el glitch Con el Garage Del apartamento De lujo Entonces quiero que Vayas pensando En las ideas Porque yo tengo Este Garage Pero más adelante En vez de tener El Garage Puedes comprar 3 apartamentos De lujo Y llenar Los 3 apartamentos Con T20 Los 3 Haces el mismo procedimiento Para llenar Apartamentos Con solo T20 Entonces imagínate Un apartamento De lujos Abarca 10 T20 Por ejemplo 10 coches En este caso Lo puedes hacer Para 10 T20 Tendrías 30 autos Proyente 20 Y si los vendes Vas a obtener Mínimo 60 millones de dólares Nada más Vendiéndolos A cada uno Y después Puedes comprar Más coches Puedes comprar Todo lo que tú necesites Y puedes volver A hacer el Glitch Por eso es que Este Glitch Está fenomenal Está ultra mágico De verdad que sí Está bastante potente Y bueno Yo me estoy dirigiendo A esta zona Porque quiero tomar Un vehículo de aire Para llegar más rápido En este caso Al apartamento Vamos a toda marcha Toda velocidad Perfectamente Si llegas a tener Problema con alguno De los trucos O algún Glitch O algún conjunto Déjamelo saber En los comentarios Del canal Y te responderé En la brevedad posible Para que puedas Revisar el Glitch Sin ningún tipo De problemas Estamos yendo A toda velocidad Este video Lo estamos grabando En todos los detalles Lo importante Es que tú Lo aprendas Y lo hagas Perfectamente Sobre todo Para aquellos Que están empezando Ya aquellos Que tienen Por ejemplo Mayor cantidad De dinero Que tengan Por ejemplo 100 millones 80 millones El Glitch No es recomendable Porque Al hacerlo Con esa cantidad Tan alta De dinero Te van a descontar El costo Del T20 Esto quiere decir Repito Que para que pueda funcionar Tienes que tener Cero de dinero En el banco Y tener la cantidad Exacta del coche Fuera del banco Acabo de tomar Este aeroplano Voy a ir A toda velocidad Hacia el apartamento Perfectamente Muy bien Y bueno Querido amigo gamer Te invito A que te unas A la crew Titanes de Elite Donde podrás Compartir conmigo Y junto A los otros Compañeros Que están en ella En las grabaciones De los diversos videos Glitches Trucos Conjuntos Y estar Netamente En los futuros Videos Directos Y streaming Del canal Te invito A que te unas Y una vez Que te unas A la crew No te vas a quedar En el nivel Más bajo Te subo Automáticamente El nivel De representante Para que puedas Publicar En el muro Perfectamente Invitar a otros jugadores A la crew Dependiendo De tu comportamiento Te puedo subir A niveles Más importantes Y colabores Conmigo En cada uno De los glitches Que estamos trayendo Al canal Bueno Ya estamos llegando Acá Vamos a ir A toda velocidad Hacia la En este caso El apartamento De lujo En este caso Compre un apartamento De lujo También con este glitch Perfectamente Ya estamos llegando Voy a aterrizar Muy bien Perfectamente Estamos llegando Muy bien Excelente Ahora si es verdad Ahora si es verdad Vuelvo otra vez A activar Lo que es La policía Creo que se han enamorado Por la cantidad De coches Que hemos robado Y bueno Vamos a En este caso Necesito Al menos 20 dólares Vamos a ver Si este Transcente Me suelta Esa cantidad Que anda buscando Ahí está 2 millones 200 mil 5 dólares Necesito ir Nuevamente A la tienda De los snaps Para poder Comprar algunos Y quedar en la cantidad Exacta De 2 millones 200 mil Vamos a girar Acá A toda velocidad Perfectamente Tratando de Desvistar a la policía Vamos a toda marcha Ups Vamos a ver Que la puedo Desvistar Por esta zona Ups 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 Me están hiriendo Bastante Tengo nivel de búsqueda No puedo llamar A Léspedra Lamentablemente Bueno Estoy yendo A toda velocidad A toda marcha Tratando de desvistarlos Muy bien Rayos Nos dejan De fastidiar Vamos a ver Si la puedo Desvistar Acá Voy a tener Que descender Irme corriendo Muy bien Ya tengo Ya Están Desapareciendo Las estrellas Seguimos esperando Perfectamente Ya nos terminen De dejar en paz Ya estamos allí Vamos a toda marcha A la tienda De los snaps Y Volver a comprar Snaps Para llegar A dicha cantidad Deseada Ya estamos llegando Por eso que este video Lo estoy grabando Para que los veas En todos los detalles Y hagas algunos De los pasos Que estoy mencionando A continuación Ok Ya estén Estando acá Vamos a entrar Tenemos Cinco dólares Extras Compramos Una de acá Y una de acá Perfecto Dos millones Doscientos mil Vamos otra vez Hacia el apartamento Vamos a tomar Un coche Este que está acá Muy bien Perfecto Y bueno amigo Gamer Espero que se esté encantando Este maravilloso material Que se esté subiendo Hay que hacer un poco Paciente Para verlo En todo su esplendor Y para que el glitch Te pueda funcionar A la perfección Perfectamente Hoy hemos activado Otra vez El radar Vamos a toda velocidad Vamos a toda velocidad Posible Muy bien Vamos a toda marcha Aquellos que estén ubicados En esta zona En el eclipse tower Voy a descender Para que tú puedas Apreciar Y este paso es importante Que el garage Del eclipse tower Tiene que estar Totalmente lleno Con autos O vehículos De la calle Como puedes observar Después de que yo Compré este apartamento También Para poder explicarlo Lo llené Con puros coches De la calle Todos los que están aquí Son coches De la calle Entonces Una vez realizado Todo esto Vamos a salir Perfectamente Estamos esperando Aparecer Muy bien Vamos a llamar A un taxi Perfectamente Vamos a esperar A que llegue Ok Se activó En vista que teníamos Un nivel de búsqueda Lo volvemos a llamar Allí está Ya acaba de enviar Un coche En este caso Un taxi Vamos a ver Donde va a aparecer Allí viene Vamos a tomarlo Y es muy similar A lo que hicimos Anteriormente Vamos a mover En este caso La palanca de la izquierda Hacia la derecha Y que sitio Vamos a buscar Vamos a buscar Este sitio Que está ubicado En la zona del mapa Como la puedes apreciar Esa zona del mapa Es esta que está acá Cercana En este caso A la tienda de ropa Ok Que está prácticamente En la avenida principal De los coches de lujo Entonces que hacemos Vamos hacia esa tienda Sacamos Presionamos el de arriba Vamos a internet Viajes y transporte Legendary Motorsport Ordenamos en este caso De mayor a menor Y elegimos el T20 Perfectamente Eliges un color Y lo compras Ya que está comprado el coche Prácticamente Pero para que esto Pueda finiquitarse Tiene que sustituir Un vehículo Entonces vamos Al Eclipse Tower Que es donde yo tengo Todos los de la calle Y eliges cualquiera De tu preferencia Que es lo que va a ocurrir Acá Como el coche está comprado Automáticamente Cuando nos descuenten El traslado Al aceptarlo No se puede descontar El 2.200.000 Porque hay menos cantidad De dinero Y por ello Se crea el glitch Y el auto no sale Totalmente gratis Bueno Ya estamos prácticamente cerca Ya estamos llegando Repito Cuando se baje Nuestro personaje Presionamos X Justamente cuando nos cobre Ya estamos llegando Atención Perfectamente Seguimos esperando Sin ningún tipo de problema A veces los taxis Dan vueltas de más Y hay que esperar Los semáforos también Atrasan bastante Vamos a seguir Perfectamente Seguimos en rojo Seguimos en rojo Muy bien Trata de marcar verde Por favor Para Allí está Tenemos verde Probablemente el coche Quiera girar Y no lo va a hacer Vamos a esperar Va a seguir O va a seguir Derecho Y seguro Nos va a dirigir Hacia otra tienda Aquí está Está girando Prácticamente en un Muy bien Aquí está X Y X Lo acabo de comprar Otro t20 Totalmente Gratuito Que nos va a aparecer En el garage Entonces ¿Cuál es la recomendación Para ustedes Que están empezando En esto Aquellos que quieran Hacer el glitch Que a medida Que vayan teniendo T20 No los vendan Todavía Sino que Acumulen La mayor cantidad De T20 Posible En este caso Compren Tres apartamentos De lujo Llenen los De coches De la calle Y luego de esto Hagan el glitch Comprando el T20 Que es el más caro Compran 30 T20 Perfectamente Y cuando los tengan Los vende Los 30 Al vender Los 30 Vas a obtener 66 millones De dólares Más los 2 millones Que tienes acá Aproximadamente 68 millones De dólares Es decir Que vas a tener Una cantidad inmensa De dinero Sin necesidad De pedírselo A los modas Entonces yo voy A esperar acá Que aparezca el coche Perfectamente Muy bien Sin ningún tipo De problemas Este glitch Está súper Maravilloso De verdad Que hay muchos Jugadores Que se los he traído Porque A veces Escriben Que los traté De ayudar Con mod menu Y realmente No soy modder Tampoco soy hacker Y después De la actualización De Sony Ya es muy arriesgado Entrar con Mod menu Al online Sony te detecta Muy rápido Y te banea Ya 16 amigos Han sido baneados Y es por ello Que he traído Este glitch Para ayudarlos De la manera Más factible posible Seguimos esperando Perfectamente Vamos a tratar de entrar Y esperarlo Allá adentro Ahí está Acaba de aparecer El nuevo T20 Fíjense que yo tengo Ya dos T20 Que están ubicados En el garage Pequeño Y ahora El nuevo T20 Que acaba De llegar Vamos a ubicarlo ¿Dónde está? Aquí está Perfectamente Ojo Cuando vayas A hacer El nuevo glitch Cuando vayas A sustituir Uno de los coches Que estén acá Trata de Marcar la opción Que no sea el T20 Cualquier otro coche Para que se sustituya Bueno amigo gamer Espero que te haya encantado Este video tutorial Lo hice totalmente completo Bastante explícito Detallado Con varios ejemplos Será hasta una nueva oportunidad Hasta la próxima Bye